Hola, ¿qué tal estudiante? ¿Quieres aprender a expresar condiciones imposibles? Bien, acompáñame. Soy el profesor Rafael Pérez y esta es tu lección de Condicional Compuesto y otras estructuras condicionales. Al terminar esta lección, habrás conocido diferentes formas de expresar condiciones imposibles. Vamos a empezar. Por favor, mira lo que esta madre dice a su hijo. Te lo dije. Si hubieras terminado tu tarea temprano, habrías jugado esta tarde con tus amigos. ¿Puedes identificar el condicional compuesto? Vamos a aprender cómo formarlo y cómo utilizarlo. El condicional compuesto lo podemos utilizar en estructuras condicionales en las que utilizamos el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Esta modificación no genera cambio de significado, solo una cambio de estructura. Para formar el condicional compuesto, necesitamos el condicional del verbo haber más un participio. Es decir, Yo habría, tú habrías, él, ella, usted habría, nosotros habríamos, vosotros habríais, ellos, ellas, ustedes habrían, más un participio, como estudiado, corrido o comido. Transformemos estas estructuras condicionales de pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo a condicional compuesto. Si no te hubieras mojado en la lluvia, no te hubieras enfermado. No te hubieras enfermado es nuestra consecuencia. Esta es la parte que podemos cambiar por un condicional compuesto. La primera parte es nuestra condición. Y la segunda parte es nuestra consecuencia. Y esta parte es la que podemos modificar. Como en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, no siempre es necesario expresar la condición, A veces, por el contexto, es muy fácil deducir la condición. Por ejemplo, Pues yo habría salido más temprano. Y nuestra condición, si me hubiera pasado. Para hacer reproches sobre una situación pasada, una de nuestras opciones es utilizar el condicional de los verbos DEBER, TENER y PODER más un participio perfecto. Recuerda, el participio perfecto se forma con el verbo HABER en infinitivo más un participio. Por ejemplo, Deberías haberte levantado temprano. Tendrías que haberte levantado temprano. O Podrías haberte levantado temprano. Recuerda, esta estructura es para hacer reproches sobre una situación pasada. Ahora es tu turno de practicar. Por favor, lee atentamente las siguientes estructuras condicionales Y reescríbelas utilizando el condicional compuesto. Número 1. Si me hubieras llamado, hubiera ido por ti al trabajo. Por favor, modifica la estructura. Número 2. Muy bien. Si me hubieras llamado, habría ido por ti al trabajo. Número 2. Le hubiera comprado más comida si me lo hubiera pedido. Modifica la estructura. Sí. Le habría comprado más comida si me lo hubiera pedido. Número 3. No hubieras reprobado si hubieras estudiado más para el examen. Modifica la frase. Muy bien. Muy bien. No habrías reprobado si hubieras estudiado más para el examen. Número 4. Si no hubiera llovido tanto, ya nos hubiéramos mudado desde la semana pasada. Número 5. Si no hubiera llovido tanto, ya nos habríamos mudado desde la semana pasada. Número 5. Si hubieran tomado la carretera lateral, hubieran llegado más rápido. Modifica la frase, por favor. Completa los siguientes reproches con un participio perfecto. Número 1. ¿Deberías comprar un auto más barato? ¿Cuál es el participio perfecto? Número 2. Tendrías que empezar la dieta 6 meses antes de la boda. ¿Cuál es el participio perfecto? Número 2. Sí. Tendrías que haber empezado la dieta 6 meses antes de la boda. Número 3. Podría leer en los trayectos de la escuela a la casa. ¿Cuál es el participio perfecto? Número 3. Podría haber leído en los trayectos de la escuela a la casa. Número 4. Tendrías que comer antes de la junta. ¿Cuál es el participio perfecto? Número 3. Número 4. Número 4. Número 5. Número 5. ¿Cuál es el participio perfecto? ¿Debería llamar para confirmar desde el martes? ¿Cuál es el participio perfecto? Muy bien. Debería haber llamado para confirmar desde el martes. ¡Excelente! Has aprendido el condicional compuesto y otras estructuras condicionales. ¿Has pensado en todo el nuevo vocabulario que aprendiste hoy? ¿Quieres seguir aprendiendo español? ¡Inscríbete en nuestros cursos personalizados! Acompáñame a la siguiente lección. Aprenderemos a informar sobre causas y razones. ¡Hasta luego!